Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de nuevo al canal, ¿cómo estáis? Seguimos con The Legend of Dragon Bueno, en el capítulo anterior hicimos toda la parte del templo de Shirlia Aún estamos aquí, no llegamos a salir del todo Pero sí conseguimos lo más importante, ¿no? Que fue el dragón de plata blanca para Sara, ¿vale? Acordaros que Sara está medio moribunda todavía en el pueblo de Lohan Vale, así que ahora pues, gracias a esto, a este poder curativo del dragón Pues, Sara podrá volver otra vez a... Vamos, a estar consciente, ¿no? Así que la siguiente misión pues es volver al pueblo, chicos Así que vamos a salir de aquí cagando hostias Y a ver qué pasa, vamos a ver Vale, un bloqueo, lo fallo, míralo tío, lo sabía Sabía que ya nada más empezar ese bloqueo lo iba a fallar Joder, pues sí que empieza bien esto, ¿no? Vale, fallo el de Dark también, tío ¿Qué coño pasa hoy? ¿Qué coño pasa, tío? ¿Por qué? Fallamos tanto ahora Bueno Vamos a ver, tenemos algo que cambiar Con Dart, según he visto Y con Laviz Sus añadidos, concretamente, ¿no? Vamos a ver Con Dart, sí Vale, vamos a poner este Llama mortal Muy bien Con Laviz tenemos este otro Danza viento Nuevo Obtenido en el episodio anterior, vale Este añadido, buf Era dificilísimo de De hacer, ¿no? Para Hacer el ataque completo Son seis golpes Y los golpes son muy rápidos Muy rápidos De hecho, no sé si hay bloqueo de promedio Como haya bloqueo, pues ya os podéis imaginar El ataque completo va a ser Imposible hacerlo, ¿no? Seguramente ese bloqueo, pues Alguna vez Nos lo vamos a comer con patatas, ¿no? Pero bueno Como veis, tiene más daño Y bueno El P no es que sea tampoco muy alto De hecho, no sube Me parece, si no me equivoco Al aumentar nivel Lo que se sube Bastante es el daño, ¿no? Pero bueno Vamos a dejarlo así Con Rose Vale Aquí está, por ahora Muy bien Estabais pensando, ¿no? Resulta que Bueno Me dio por pensar ahora Que por fin Sana tiene el poder del Dragón para curar Y no sé Estaba pensando en Incluirla en el equipo, ¿no? Como lo veis, chicos Dado que por ahora Sana no ha sido más Que un estorbo En el equipo Como ya sabéis Pero Bueno, con el poder Del dragón Como que le cambia Un poco la cosa, ¿no? Porque gracias a ella En los combates Son un poco difíciles Contra jefes Medianamente fuertes Sana Vamos, su dragón Mejor dicho Va a venir estupendamente bien, ¿no? Por sus magias Que son curativas Pero bueno Tampoco está de más Nunca, no sé Poner una aliada Que sepa curar Aunque para eso Están las pociones Y demás Se pueden curar con objetos Con los demás personajes Pero No sé Quizás sí Me la ponga ahora, ¿no? Cuando La tengamos otra vez En el grupo Pero bueno Ya veremos A ver, tío Es imposible que los combates Salten tan rápido Hostia, tío Joder Vale A ver Llegó El momento de la verdad Vamos a ver Si logramos Hacerlo entero El ataque este Vamos a ver Vale ¿Veis? Ya no Nada, nada Segunda toma Vamos allá Segundo ataque Hasta que no lo haga completo De aquí no salgo De este combate Es que sí Es que era muy difícil Me acuerdo que era dificilísimo Hacerlo Vamos a ver Nada, Rose Venga Defínete La vid Que te llega el turno Te llega el turno Nada Joder, tío Ahora Vamos a ver Hostia, tío Uff Lo veo, lo veo Muy lejano ese ataque Para hacerlo completo Hostia A ver que practicar aquí Mucho Es el único Es el único que Digamos Se me atragantaba Para hacerlo completo Tío Es que sí Es que son Son seis golpes Es que Los últimos especialmente Son muy seguidos Y eso nos complica un poco Pero bueno Habrá que practicarlo más De momento De momento Sigamos Venga Entramos aquí ¿Por qué cojones Se quita la flecha Tío Tócate los cojones La flecha no quiero que se quite Quiero que se activa Siempre Tócate los cojones Tócate los cojones Tócate los cojones Vale Sale en bloqueo Bueno Ese bloqueo Joder Tío No me lo puedo creer Me cago en la madre Que me pario Tío Bueno Bueno Ese bloqueo No me lo había dado Tampoco muy difícil De De acertar Es fácil Es facilito Eh Eh ¿Qué pasa? Tío Dos veces Me atacas Está subidito ¿No? Se le ha subido aquí El El poder a la cabeza Al Al tiparraco este Tío Venga ya Puta mandrágora Venga Hombre Desaparece ya Vale Bueno Seguimos Seguimos ¿Dónde? ¿Dónde seguimos? A ver No sé si saltando por estas rocas Aquí en plan Saltarines Vamos Saltar Ahí Podemos atravesar Pero Eh La vista está que no se puede Tío Joder ¿A quién se le ocurrió La puta idea de Atravesar todo esto por abajo Tío Vamos a ver Es el puto amo Tío Bueno Qué remedio Esto mira Va a venir bien para Para curar un poco las heridas ¿No? De Dart y el resto Vale Bueno Tampoco pasa nada ¿No? A fin de cuentas es un Un tramo bastante corto Lo que hay que Hay que andar Pero bueno No pasa nada Bien Vamos Trepamos aquí Bonita forma Dar De trepar Una talaraña Una pared O lo que sea Esto no Joder Muy bien Bueno Pues allá vamos Vuelta al pueblo Chicos A ver qué Qué ocurre con Sana ¿No? No sé si Supongo que ahora Con esta Esta medicina El Bueno medicina Más bien Lo que es el poder Del dragón ¿No? Pues es lo que va a permitir Ahora a Sana Estar Recuperada del todo Pero ahora hay que buscarla ¿Dónde estaba aquí? Sana tío ¿En qué puerta? Vamos a ver Aquí acordaros Que cogemos Bueno Todos los polvos De estrella Perdón Que habían en esta zona ¿Vale? En el capítulo anterior Bueno El anterior a este No El otro El anterior Dos partes Concretamente Vamos Para que os hagáis una idea Pues podéis localizar aquí Todos los polvos Estrellas Chicos ¿Vale? Si no sabéis dónde están Pues miráis el episodio Episodio 10 Creo que es Y ahí pues los podéis encontrar ¿Vale? En la descripción Así que Vamos a qué ocurre Curandero nos dice ¿Encontrasteis la planta de Aragoni? Pues sí No del todo Pero mira Pero con esto Esta lucecilla Que vas a ver Anciano Amigable Vas a ver como de repente ¡Pum! Se despierta ¿No? ¿O no? Hostias Uy Algo falla Así Vale, vale ¡Sana! A ver ¿Qué coño dices? ¿En qué coño Estás pensando Sana? ¡Darth! ¡No! Tenemos que prepararnos Vamos El último combate ¿Qué es esto? Eso me pregunto yo ¿Qué es esto? ¿Qué coño te pasa Sana? ¿Será Sana Un... ¿Interrogación? Un dragón Si no No habría salido Tanto poder Sana Ha pulgado el veneno Con el... El propio poder Interesante Es cierto Su espíritu Ha vuelto a su cuerpo El veneno desaparecido Con lo cual Misión cumplida Vale ¿Darth? ¿Qué está pasando? A la venga Todos juntos No sé si es una coincidencia O no Pero El destino Está en este poder Sana El poder del dragón ¿Lo notas? Es el poder del dragón Vale Sana Es un poder No es un perro Tío Vale Sí Al pobre curandero Lo estamos dejando aquí Ciego Tío Vamos Sana Guarda eso Guarda chisme Opa Ya estás bien Enhorabuena Y es incumplida Doctor En cuanto a esto Pues no sé qué decir ¿Sabe usted? No lo comprendería Ni aunque me lo explicases Me basta con ver el milagro Con mis propios ojos Ha merecido la pena Tal 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 Bla 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 Vale Vale Sí Muy bien Gracias Venga No necesito ninguna recompensa Anda Joder Tampoco te conformas Tío Qué amigable ¿No? El curandero Tío Hostia puta Vaya Joder Cuánto ánimo De por medio Doctor El más fuerte del mundo Te interesa ¿Eh? ¿A quién no le va a interesar eso? Bueno ya justo a tiempo Para la competición De los héroes Vienen valientes De todo el mundo A competir con sus amigos Y su cerebro Junto con sus músculos Si te interesa Ve a la arena La arena Ojo eh Ojo al dato Combatimos en arena Tío Como niños pequeños Combatimos en la arena Tío Hostia Qué guay ¿No? Vale ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde estaba? Por aquí abajo Ya podéis comprobar Que Sana por fin Está en nuestro equipo Chicos Vale Ahora llega el momento clave El momento de decir ¿Qué pasa con Sana? ¿La metemos en el grupo o no? Pues Vamos a ver Tenemos ya disponible Su Magnífico dragón Curandero Así que no sé si Bueno incluirla De vez en cuando Pero Pues sí Vamos a ponerla ¿Por qué no? ¿Verdad? Venga Aunque no tenga Añadidos posibles Y un puto añadido Para ser exactos Pues no sé Vamos a darle una oportunidad ¿No? A la pobre Se la merece A fin de cuentas Así que sí La dejamos aquí puesta Venga Vamos a meterle algo La túnica Esta ¿A esto qué es? Resucita de la muerte Con una posibilidad dada Ah vale Sí No está mal ¿Por qué no puedo Equiparla ¿No? Con esto Vale Bueno Venga Así se queda A ver Por la derecha Vale Aquí ya estuvimos Parece Pero ahora empieza Lo bueno Empieza aquí Lo gordo ¿No? Toda la La parte de la atracción Esta Anda lo siento Aún no hemos abierto Pásate luego Vale ¿Por qué no cojones Auris ya? Vamos a ver Estamos impacientes aquí Sana tiene Una cita con Dart No pueden esperar Los pobres De modo que A ver ¿Qué cojones Hacemos aquí ahora? A ver Mira tío Mira con que impitu Corren los Los perros Tío Los cerdos O lo que sea eso Joder Qué animales más raros ¿De qué especie sois? ¿A quién pertenecéis? Por el amor de Dios Vaya bicho más raros Tío Si alguno de vosotros Os gusta el peligro Y queréis poner a prueba Vuestro valor Pasad y rellenad Esta solicitud De consejo A los que seáis Débiles y cobardes O a los indecisos Es que no os apuntéis Pero eso no somos nosotros Así que Deja de decir Gilipolleces Y saca la hoja De solicitud Maldito Ese es mi hombre Eh cuidadito tío No soy tu hombre ¿Sabes? ¿Y quién va a participar? Pues Yo mismo Claro Eh Labi No te cortes Dar Yo no participo ¿Qué? Anda ¿Y por qué no? ¿Estás limitado Labi? ¿Por qué no puedes? Ni yo No me gusta que me llamen Tío Ojo al dato No le gusta que me llamen Tío Ojo al dato Se siente Como discriminada ¿No? Por así decirlo Además Estropearía La competición Si participo Soy demasiado buena Bueno A la vista hasta que Si es buena Pero tampoco te eches flores Rose Querida mía Vale Entonces sale el resto Le verán a Labi Desde el El banquillo Sentados Bueno Puro espectáculo ¿No? Va a ser esto Tranquilo Labi Yo me las apaño Venga vete Y no te transformes en dragón Hostia tío Eso no tío Pídeme otra cosa Pero eso no Joder Pídeme que te dé un beso Eso si te lo doy Joder Pero ahora no me pidas esto Dragón no tío ¿Por qué me lo quitas? Vale Bueno Venga Fuera coñas A ver Fuera humor No te he contado las reglas De la competición ¿Verdad? Pues no ¿Quieres que te las explique? Pues si venga Sácame Un croquis A ver Escúchame bien Primero El punto número uno No arriesgues tu vida No ataques cuando tu rival se haya rendido Los héroes tienen una gran Un gran Perdón Corazón Segundo No eso es veneno Es una forma de luchar demasiado cobarde para un héroe Pues si En eso estamos de acuerdo Causar veneno es un poco sucio Pero bueno Tercero No huyase tu rival Eso es de más cobardes Todavía Uy Eso no está En nuestro honor Y la última es Dalo todo Vale Venga Que si Recibido Vamos a ver Este combate Que vamos a tener ahora Bueno Estos combates Mejor dicho Va a resultar un poco familiar Porque vamos a ver a un tipo Que igual os va a sonar Bastante Pero bastante Bastante mucho Diría yo En cuanto lo veáis Sabréis a quien A quien me refiero A ver Las habilidades marciales Maduran junto con el espíritu Un tal desconocido A ver Eh eh Que pasa Un poco de orden Joder Hatchel Hostia Eh Ah Eres tu Dart Nunca cambiarás Bueno Le he enseñado muchos modales Nada más Estás más duro Desde la última vez Que te vi Eh Tú también Hatchel Si parece más fuerte Todo tío Tus cumplidos No darán No darán tener piedad Conmigo Lo sé Lo sé Te he echado de menos Cobarde Al hablar contigo Recuerdo nuestro viaje juntos No se me recuerda ¿Qué fue De aquel monstruo Del no sé qué? Caballero Se ha llegado la hora De decidir Quien es el más fuerte Del sin fin Vale Bueno Fijaros El tipo de la derecha Es el que os he hablado antes El aspecto Bueno A simple vista Tampoco da Da mucho que decir Pero en cuanto le veáis Combatiendo Contra nosotros Os va a sonar de algo Seguramente ¿No? Pero en fin Ahora Le echaremos un ojo Chicos Vamos a ver Se nos presentan unos cuantos combates Que no son ni Ni mucho menos Obligatorios ¿Vale? Aunque en esta parte del juego No sé si Si Bueno Los combates Eran o no Así Pero sí Creo que esta información Pues era Era verídica ¿Vale? Todo esto De hecho para Digamos Poder seguir con la historia A ver que Si o si Pues combatir con esto Pero bueno Son combates Los más fáciles Son de entrenamiento Digamos Está extenso Es natural la primera vez Pues no Vamos a ver Darth Contra Gorgaga ¿Quién tenemos? A ver Vale Un hombre de la guerra Este viene de Ghost of War Tío Hostia puta Eh, eh ¿Qué pasa? Hemos dicho que El veneno no vale Tío ¿Cómo cojones de venenas? Serás tramposo Tío Vaya Sabes jugar sucio Amigo cabrón Vale Pues venga A quitarlo Pues te vas a librar Porque no puedes usar El dragón Si no Vamos Darth Te haría trizas En un momento Tío Pero Joder Nos quita a lo mejor Nuestro poder ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, mierda Tío Teníamos que haberle cambiado A dar del añadido Volcán Yo soy el que tiene más daño Pero bueno No pasa nada Vale Amarillo Venga Lo tenemos Hala Venga Hasta luego Como huye Joder Tío Como huye Me ha pasado ni a rojo Tío La flecha Cuando ya huye Muy bien Eso está muy bien Tío Buen luchador Sí señor Al final del combate Se va Muy bien Gracias Público Gracias Gracias Bueno Vale A ver Ahora sí Vamos a cambiarle un poco El añadido Al pobre Dark ¿No? Porque No está No está totalmente Equilibrado En el combate Vale Ahora sí Venga Siguiente Ha sido una gran victoria ¿Listo para la segunda ronda? Pues sí Vamos A cambiar el siguiente rival Vamos a ver ¿Quién tenemos? ¿A quién me traes? ¿A qué bicho me traes? Serfius Nos trae Ojo al dato Nos trae una especie De armadura ¿No? Un hombre convertido En armadura Muy bien Bonito uniforme Querido mío Pero no va a sudar mucho ¡A qué bicho! Gracias por ver el video. A ver, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a aumentar tu efecto? ¿Estás en rojo? No sé cómo lo verás, pero... En fin, con mucho que te aumentes... No creo que de este ataque... Salga vivo. Anda, le quitamos la mitad, tío. Anda, anda, qué majo, ¿no? Venga ya, tío. ¡Cutre! Que eres un cutre, eres un cutrón, tío. Joder. Bueno. Joder, con estos combates no tenemos ni para empezar, tío. Hostia puta. 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 Vale, a ver... El tercer combate. La vida y demás se recupera. Vale. Menos el PM, claro está Como no hay forma de convertirse en dragón Pues el PM aquí que le den por saco Tiene muchas posibilidades porque ha derrotado Al famoso Serfius, listo para la tercera competición Pues sí Has calentado, ¿verdad? Dalo todo por tus amigos de arriba Venga, vamos a empezar A ver, ¿quién nos traes? Dart contra Danton Hostias, así de espaldas Se parece a Kongo Le iba a decir A joder, ¿cómo se llamaba el tipo este? A Fruegel, ¿no? El que tuvimos el combate contra el tipo este En el principio del juego, en el hiena Se parece a él, ¿no? Así de espaldas Vale El elemento Tierra El elemento puesto, viento Este es Pues venga Allá voy ¿Qué le quitamos? 200 Tío Joder, Dart Dale un respiro al pobre, hombre Joder No puede ser Pues sí, tío Madre mía, que me ha durado, tío Me ha durado nada Un soplo, tío Un soplido Bueno, a ver No sé si cambiar algo Para nuestro amigo Dart Pero No, yo creo que como está Está bastante bien De momento no ha habido complicaciones ¿No? En estos combates Bueno Si queréis saber Si os preguntáis ¿Qué pasa si perdemos estos combates? Pues no pasa nada, ¿vale? Creo que la competición se termina Pero No llegamos a la siguiente ronda No sé si se puede repetir Los combates Creo que sí De hecho Bueno, jugaría que sí Que se podían repetir, ¿no? Eran combates que Bueno, si perdíamos Pues no pasaba nada No era un Un guide over, ¿no? Como es lo habitual Si nos mata Pero En fin Vale A ver Las semifinales Muy bien Atentos todos Coge el sitio Poneos cómodos Y vamos a disfrutar De las últimas peleas Vamos allá Solamente puedo decir Que esto es cuestión de suerte ¿Cuestión de suerte ganar? Venga ya Vale Tart contra Athlow A ver ¿Quién nos sacas? ¿Qué especie nos sacas? ¿Este quién es? Vale Es un humano Parece, ¿no? Sí Un arquero A jugar Eh, ¿qué pasa, tío? ¿Vas a dejarme atacar o qué? Amable desconocido No me ataques, tío Dos veces Qué cabrón Con que Con esas tienes, ¿no? Vale A ver Elemento oscuro ¿Verdad? Sí Elemento oscuridad Cartel azul oscuro Lo contrario a este elemento Es luz Pero No hay elemento posible Hostia puta Hostia puta, tío Bueno, pues nada A base de guantas Venga Y espadazos Allá voy Hostia 117 Eres un tipo duro, ¿eh? Pero no vas a conseguir nada Ni aún curándote Fíjate lo que te digo Venga, está en amarillo Vamos, lo tenemos, chicos Qué muestro Nadie puede levantarse Después de eso Vale Hala A freir de espárragos Amable desconocido Muy bien Estamos en la final Hostia, tío La final Joder Uff Qué tensión, ¿no? Qué intriga ¿Quién será el El finalista, tío? A ver Ey, Achel Nos encontraremos en la final Bueno Aún queda mucho por explorar No ¿Has perdido? Era un gran maestro De la espada Creo que se llama Joy O algo así Vale Apuntaros ese nombre Que no se os olvide ese nombre Joy Piensa en él Como una prueba Para ti Y hazlo Vale Ese es Fijaros Pelo plateado Andares un poco extraños Tiene espada Aunque no se le ve Pero ahora En el combate Contra él Pues Bueno, ya lo digo ¿Vale? Es el El supuesto finalista Es el tipo este ¿Vale? Joy Pero ¿De qué os suena, no? El pelo plateado Así andares un poco raros Tiene espada ¿Con qué? No sé ¿Lo relacionáis? ¿Con qué juego, no? Lo dejo ahí un poco en el aire Para que Bueno Penséis un poco Si venís de De jugar a otro RPG Esa es la única pista Que os puedo dar Este tipo es muy 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 Parecido A Otro personaje De otro RPG ¿Vale? Es lo único que puedo decir Por ahora Os lo dejo que lo penséis Vale Después del combate Pues ya lo Lo diremos Quién es O a quién Se saca parecido Un poco parecido Así que Venga Ahora os hay uno De tus admiradores Gracias Solamente te falta Pedirme un autógrafo Pero lo siento No hay tiempo para eso Venga Venga Quita el medio Gana el título Por tus amigos Sí Eso haré Dart contra Joy Muy bien Bueno Acordaros, eh De este nombre Bueno Allá vamos Fijaros que ya La música cambia ¿No? Eso es algo Algo diferente De estos combates ¿No? Es Algo Sí Bastante Inusual ¿No? Podéis decirlo De estos combates Vale Joy Elemento Indefinido No tiene elemento puesto Cartel gris Vamos a ver Cualquier magia que tengáis Dejarlas en el inventario No lo uséis No lo uséis Porque vais a ver que Atacando Hace aquí un plan Un plan Teletransporte Y fallamos Los ataques ¿No? Quiere decir que Bueno pues Los ataques Son imposibles De acertar Este tipo es Sí Invencible ¿No? ¿Por qué no decirlo? No se le puede matar Es Dios Es como si fuera Dios Eh tío Eres muy rápido Hostia puta Vale pues No queda otra que defendernos Y curarnos de vez en cuando ¿Vale? Si perdemos Evidentemente este combate No Bueno Ganar en sí No se puede ganar Pero Si aguantamos un poco Pues Joder tío Aguantar Pero va a ser difícil ¿No? El combate acaba Vale Tras un tiempo El combate acaba ¿Qué habilidad? Es humanamente imposible Es patético Ni hablar Vale tío Así cualquiera Joder Imposible acertarte Eres muy rápido Esquiva los golpes Así Joder Cualquiera Este tío va de guay Por la vida Va de guay A ver Si te ataco ahora ¿Qué pasa? Lo mismo Va a ver Querido mío No te puedo atacar Solamente puedo defenderme ¿Qué coño hago contigo? Ya era hora Vale Eso digo yo Por fin Ya era hora A ver Hostia Uf Ha sudado ahí En ese ataque Ha hecho Uf Ha sudado En el golpe ese Hostia tío Bueno Bueno Aquí nos recuerda Vamos a ver Vamos a ver chicos ¿Os recuerda Alguien legendario De otro RPG? ¿Os recuerda aquí A un tipo que Bueno Sale también En otros RPGs Diferentes Vamos Sale en otros RPGs Siendo el mismo ¿No? El mismo tipo Con el mismo aspecto Y con el mismo nombre Además Vale Bueno Segundo es dar En segunda posición Por lo menos algo es algo Vale El tercer puesto Para Hatchel El maestro del arte Nagarjuna Vaya nombre más raro tío ¿En qué academia Ha estudiado este? Vale Imaginaros Os voy a poner un poco En situación ¿Vale? Para que sepáis Más o menos Para que Bueno Penséis un poco A quien puede parecer Ese tipo Imaginarle Con el pelo largo El pelo igual Plateado Largo Y con espada Esa pista Os ha matado Os ha dejado Un poco Hostia Ese tipo Es Sephiroth Dios mío Es Sephiroth Pues sí Sephiroth Siempre El tipo este Siempre me ha parecido No sé por qué La verdad La primera impresión Que tuve de él Así con el pelo plateado Un poco así Andares un poco raros Con la espada En los combates No se le puede Dañar Pues sí Es No sé Igual a vosotros No os parece Pero Para mí siempre Me lo ha parecido No sé por qué De hecho No voy a contar Nada más ¿Vale? Porque esto ya Se supone que es parte De la historia Lo que Os iba a comentar Pero no quiero Tampoco Destriparos Nada raro del juego ¿Vale? Hasta que no No avancemos más Pero En fin El tipo este Se Digamos Se desenlaza Como enemigo No digo más Igual que ese Sephiroth Vamos Ese esclavao Es una fotocopia Tío Pero bueno Dejádmelo si queréis En los comentarios Vale A ver si Bueno Opináis igual que yo No opináis Decís Este rico es tonto No sé qué coño De parecido le saca Puede ser ¿No? Puede ser Opiniones hay de todos los colores Puede ser que no No penséis igual que yo No opinéis igual Pero Me gustaría saberlo La verdad Yo comparto esta Esta opinión Con vosotros ¿No? Así que Vosotros pues también Quiero que me digáis Si os parece o no No sé si os recuerda Si en este jugara ese RPG Ese gran RPG Como es Final Fantasy VII Pues Quizás os recuerda él Pero bueno A ver Sana está contenta Dar Enhorabuena Gracias Un besito Para celebrarlo Sana Da igual Dar Has estado muy bien Además Con que estés a salvo Me vale Ah Esta persona Este viejete Solamente mirabas a Dar ¿Verdad? Ah No te preocupes Es algo universal Las chicas enamoradas Están ciegas Pues sí Cuanta razón No es eso No has cambiado Hache Nunca habla en serio Menos cuando pelea Vale La primera pista Del tipo este Es que está buscando A su hija Que se ha fugado Bueno Fue hace unos cuatro años Nos conocimos Cuando yo andaba buscando Al monstruo negro Un monstruo negro ¿En qué estás pensando Rose? Esta guapita La quita a mi nuestra amiga La tuya No me llames eso Le llamo Rose Anciano Amirable Vale Hache ¿Qué te crees que es Dar Tío? Un putero ¿Qué cojones Te piensas que es Dar? La estamos poniendo roja Sana No es por nada Oye Dar Este es el plan ¿Por qué no sales a la arena Solo con Sana? Luego puedo salir yo con Rose No por favor No me decís solo con Sana Me da miedo Sana me da miedo Hostia Casi que yo prefería A Rose Antes que Sana Hostia ¿Por qué tengo que salir contigo La vid? Con una hostia incluida Rose Solamente estaba fingiendo Tranquila Dar Es una buena oportunidad Podemos hacerlo A ver Especifica A ver Especifica Sana Ese podemos hacerlo Podemos tomarlo Como algo Como cierta travesura ¿No? Por no decirlo Un pecadillo Por medio Pero mejor no pensar en eso A ver Me parece que Dar no se aclara Así que he pensado Que yo podía Hacerlo por él Hacer el qué Otro igual tío Hacer el qué Vale No está algo Tres tickets Vale Estoy pensando ¿De dónde cojones Has sacado La vid Tres tickets? A ver Tienes un topo tío Algo que te da Te da tickets La vid Joder tío Bueno Vale Con lo cual Vamos a intentar Bueno Participar en Las atracciones ¿No? Por así decirlo Vamos a ver Para empezar Esta vendedora Tan maja Tan bien dibujada Nos vende objetos Objetos y tickets Para comprar A ver Marchando ¿Cuántos tickets? Cinco tickets Sesenta griles Diez tickets Cien Nada Paso De comparte Ya tengo tres Gracias a la vid Que tiene un amigo Roba tickets Que se los da Cambiar tickets Por los objetos A ver Venga Saca la manta Y objetos ¿Qué tienes? Poción de espíritu Desaparece en total Lluvia curativa Y ya está Vale Con lo cual Bueno pues Ya sabéis ¿No? Como funciona esto Si compramos tickets Si compramos tickets Pues podemos comprarle estos Maravillosos objetos Chicos La poción de espíritu Yo creo que Bueno pues Ni falta que hace Comprarla ¿No? La desaparece en total Quizás sí Es una magia potente Y la lluvia Y la lluvia hasta pues Bueno me cuesta muy caro Comprar tantos tickets Para esto pues Lo único que Tendríamos en nuestro inventario Es un objeto De cura total Por así decirlo ¿Vale? Al utilizarla pues Nos aumenta al tope la vida De todos los aliados Pero bueno Son objetos que se pueden conseguir De forma normal Natural Por así decirlo Así que No creo yo que compense Gastarse tantos guiles Por ahora para Adquirirlos aquí ¿Vale? Así que mi consejo Pues que no los compréis Pero bueno A ver Primer minijuego Tira las bolas Y conquista al monstruo Con un ticket serás un guerrero No tengo premios No tienes premios Vale El ibiza es tan ancho Muy bien tío Pues que te den No quiero Venga vamos a probar A ver Espera A ver un momento Si Será divertido Pero si no tienes premios Pues como que Nadie va A hacerte competencia tío Venga vamos a probar A ver ¿Qué? ¿Ya? ¿Derrotó al monstruo ya? ¿Cómo? Joder Que rápido ¿no? Hostia tío Somos hiperveloces Dios mío Dart Vale A ver Un perro Bueno Más que un perro Es un mono ¿no? Que nos tira aquí bolas A ver monito Venga tírame una bola Ah Vale vale Ya pillo Vale vale Lo pillo Vale 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 Hay que esquivar Joder Ah Eso no vale 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 Y al mono Que jodido Como se ríe Puntación Cero puntos Muy bien Eso está muy bien Vale Si Bueno Estaba claro Hay que esquivar las bolas Como sea posible ¿no? Te lo has tomado muy en serio Dart Soy serio Sana Para empezar Venga sí Dart Vamos a probar otra vez Fijo que no estabas muy fino La verdad Lo que tú quieras Dart Soy feliz Estando a solas contigo Uy uy Sana Dart Yo que tú Me juntaría mucho Con la tipa esta Vamos a ver Venga Segundo intento Vamos allá Esta vez no me No me coges Mono cabrón Vale Venga Siguiente La familia De los monos Cuidado que me da Vamos No te escondas Te voy a hacer papilla Mira Dar Mira que estilo tiene Joder tío Vamos Es un as Mira que estilo Mirad Mirad que estilo Mirad eh Joder Es divertido Verle así Qué estilo Tío Vale Pero cuántos monos hay Tío Joder Esto es El puto planeta De los simios Venga Venga que sigo Vamos Dar Venga Demuéstrales Ahí Venga Tira bolas Vamos ahí Venga Sin piedad Venga Como si me hubieran Mañana Como si Se te fuese La vida En ello Vamos 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 Venga No sé cuánto Será el Límite máximo De puntación Que se puede sacar Pero vamos Vamos a llegar a 100 Y ya está Tampoco vamos aquí Tirando media vida Con este Este puto minijuego Que no sé Qué sentido tiene La verdad Vaya Me ha dado Me ha dado Tío Como me ha dado Venga Vale Si Ala Venga Fin del juego Vale Puntación 93 puntos Y no No está nada Eso mal Eso para empezar Como te he dicho antes No vas a tener mercancía Competición Y mucho menos Si quieres vender algo No sé cómo cojones Vas a Hacerlo Tío No das premios Eres un cutre A ver Siguiente minijuego Pasen Quieren probar A encontrar al hombre Una partida por ticket Vale Vamos a probar A ver Aquí hay uno Ah vale Esto es una Una especie de adivinanza ¿No? Hay que adivinar Cuál es el que tiene El pájaro en la cabeza O el pájaro Lo que sea eso Que está a la izquierda Vale A ver Hostia ¿Con qué ritmo se mueven? Hostia tío Mira, mira Con qué ritmo se mueven Ojo al lato Ojo, ojo Piensa, piensa ¿Cuál tendrá El objeto extraño ¿El del centro? ¿El de la izquierda O la derecha? Me la juego A tomar por culo He perdido Vale Nada Como hemos perdido Sana Evidentemente está diciendo Dart Estoy mareada Me estará diciendo Dart vaya Vaya Soso eres jugando Tío Venga Vale A ver Pues sí Me parece estupendamente Sácame de aquí Lávid Que me estoy aburriendo Como sana ya Ya tengo suficiente Así que venga Llama al resto Y vámonos Ya has divertido Bien Tenemos que volver a Vale Si no Llegaremos tarde A informar al Rey Albert Muy bien Siguiente parada El regreso a Vale Muy bien Pues nada Has hecho algo con ella Vale Otra vez Tío Tus diálogos Son un poco pervertidos ¿No? No estás A entender Que hemos hecho algo Algo Define Define Tío Lávid Sana ya no es una niña ¿Sabes? No hace falta Que la lleven de la mano Solo falta que le diga ¿Le ha chupado la cara? Porque ya me lo veo venir Vamos Este Lávid Joder Dart ¿Entiendes de lo que te estoy hablando? Me da a mí que no ¿Verdad? Supongo Dart es un poco Un poco corto ¿No? Hay ciertas cosas que no No pilla No tiene aquí La chispa ¿No? Por así decirlo Pero Sana es como mi hermana pequeña Así que no puedo cambiar eso Pues Yo no creo que Sana Pide igual Pero bueno Tú verás Cuando acabe la gara Tendré que volver a partir En busca del monstruo negro Y no quiero meterla en eso Vale Lávid Venga No me cuentes tu vida Tío A ver Pasas de preguntarme ¿Qué cojones hago con Sana? Y ahora me cuentas tu vida Aquí Pues sí que estás aburrido Tío Eh espera No te vayas No quiero que aparezca Sana Otra vez Y mide el tostón Por el amor de Dios Bueno A ver Venga Meteros en el cuerpo de Dart Y a callar Vale Cambio de personajes Vamos a dejarla como está ¿No? Esta vez Como ya hemos hecho Vamos a dejarla sana El amor de Dart Aunque no lo quiera reconocer Es muy capullo Pero en fin Sigamos Vale A ver Son cerdos ¿No? Los tipos que hemos visto antes corriendo De un lado para otro En la parte de arriba de la feria Son cerdos ¿No? Porque aquí está A la vista Oink 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 Joder Me ha salido más raro lo que me das tío Eres un barbao Bueno A ver A ver El ven de botellas Alba ¿No puedo hablar contigo ahora o qué? No puedo tío No me dejas Bueno Huevos huevos Recién puesto Y en caliente No me interesan los huevos Gracias Joder Que mal ha sonado eso Hostia puta Vale A ver ¿Qué pasa ahora? ¿Quién viene? Ahí va Esa música indica que hay un asalto ¿No? A ver ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno hombre ¿Qué te han hecho? Vaya Parece que tiene herida de bala ¿Tú eres el caballero de Basil? ¿Qué ha pasado? Hostia tío Pero qué cojones Le han hecho a este pobre hombre Vaya desalmado tío Lo han clavado ahí Espadas Maderas Más de todo tío Joder Su majestad Albert está preso Hostia tío ¿Qué? La palmó Hostia tío Rey Albert No se queda voy Vale Ni que el Rey Albert Escuchar a Lávid Vaya grito que has pegado tío Hostia Toma Joder Que ataque más bueno tío Hatchel Enséñame Vaya voltereta Vaya ataque Chaval Vale Otro como sana ¿Qué le pasa a esta cama? Todo el mundo que pasa por ella Se vuelve tonto tío Es verdad Soy que la cama tonta Joder Pero no pensaba que tanto ¿No? Tío Cuenta O O Vale, no vaya alternativa Darth dice que hay que volver a Ejena Bueno, más que volver, colarnos Como infiltrados Como fugitivos Bueno Ey, vamos a rescatar al rey, ¿verdad? Sí, pues todavía estamos a tiempo Si os vais a ir, decididlo rápido ¿Por qué? Rose, ¿tú no vienes? Contaba contigo Ey, ¿tú qué dices, maestro Hatchel? He llegado muy lejos, así que será mejor que os siga Vale, lleva 20 años buscándola, tío Joder ¿Qué coño le ha pasado? ¿Se ha perdido en mitad del bosque o cómo? Madre mía, para buscarla 20 años Y no encontrarla, joder Ya puedo estar muy perdida Vale, ¿has oído, sana? Me llamo Hatchel O Hatchel O como se quiera llamar el tipejo este Muy bien Venga A partir todos Próxima parada Ellena Vale, el viejo este tiene muchas cosas que hacer Pues venga Vamos Ánimo Ánimo, virgete Nosotros nos vamos Que te cunda Bueno, a ver Cambios Se nos ha unido Hatchel Chicos al grupo Vale, así que Bueno, misteriosamente no hice nada De que se nos ha unido Pero como veis se puede ya incluir Vale, en el grupo de combate Así que Bueno, pues Hatchel Digamos que Voy a hablar un poco de él Es un estupendo Formidable Y muy buen guerrero A ver, estoy mirando las armas Sí, vale Vamos a venderle este por Este Alar En definitiva Hatchel es bastante Pero bastante efectivo Más que Rose Inclusive Vale, así que Bueno, de vez en cuando En situaciones Vamos, en combates Mejor dicho Difíciles Pues ponerle, vale Es muy bueno la verdad Este anciano Anciano personaje Vamos a mirar sus estadísticas A ver Que tienes Hatchel Sí, no está mal Vale Sus parámetros son muy Muy equilibrados, ¿no? Por así decirlo Tiene bastante velocidad De poder mágico Anda un poco Anda un poco corto La verdad No tiene mucho Pero En fin, por lo menos En defensa y Defensa, ataque y velocidad Pues sí, tiene bastante, ¿vale? Así que De vez en cuando Pues cambiarlo No obstante Mi grupo preferido Pues De momento No está todavía completo Pero bueno Vamos a dejarlo así De momento Dark Hatchel Y Laviz Hemos dicho, ¿verdad? Que ya me lío De tanto hablar Sí, vale Bueno Lo cambiaremos Vale, de todas formas Chicos De vez en cuando Todo el equipo Para que todos Bueno, participen Suban el nivel De sus añadidos Y demás Así que Tras este emocionante episodio Pues Vamos a guardar Que ya Ya toca su fin Fin del episodio Chicos Espero que os haya gustado ¿Vale? Próximamente Pues os subiré más Más vídeos La siguiente parte será Como ya estamos viendo Pues toda la parte de De hiena Por segunda vez Bueno, hiena no Vale Que diga Perdonad Así que Bueno, pues Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Chicos Y hasta la próxima